Literal pueden buscar en todo mi canal y se darán cuenta de que nunca he traído una review o un análisis para esta escopeta Echo Y es que la verdad la estuve probando bastante en profundidad y me terminó gustando muchísimo Así que hoy vamos a ver que tal está este arma La Echo era un arma que prácticamente no la había tocado nunca Y asimismo esta es una de las escopetas y de las armas de corta distancia que más me han solicitado que traiga una clase Y pues obviamente no podía evitar sentirme mal el que no les haya traído una de este arma en concreto Y la verdad es que me terminó gustando más de lo que me esperaba el funcionamiento de esta Echo Pero bueno comencemos con la creación de la clase y algo que me di bastante cuenta de la Echo Es que su cargador de serie es pésimo, malísimo, terrible, no me gustó en absolutamente nada Así que pues obviamente el primer accesorio que le vamos a poner va a ser un cargador ampliado grande De que este nos aumenta por 17 más la munición que tiene este arma en concreto Así que es una mejora indispensable para la misma Y es que si algo bueno tiene la Echo a diferencia de otras escopetas es que esta te permite fallar ciertos disparos Lo cual en cierto aspecto no requieres de extremadamente buena puntería para poder eliminar a un enemigo Simplemente tienes que saber cómo tomarlo desprevenido Segundo la velocidad de recarga de serie que tenía este arma no me convenció del todo Además que si le hemos puesto este nuevo cargador se perjudica un poquito más Por ello vamos a ponerle sí o sí una prestidigitación Como estamos usando escopeta nuestro mejor amigo tiene que ser el despiste, el sigilo en cierto aspecto Así que vamos a ponernos en primer lugar lo que es un silenciador monolítico Que nos aumenta un 10% más de alcance Por suerte algo que me encantó de esta Echo es que es un arma que no necesariamente tienes que siempre disparar apuntando Y cuando requieres de apuntar el arma apunta rapidísimo Por ello podemos permitirnos el ponernos lo que es un cañón ligero y extendido de MIP También podría aconsejar el poner el cañón tirador o WC Pero tienes que ser consciente de que con este cañón te vas a mover un poquito más lento que con el otro que le pusimos anteriormente Y por último como buena escopeta necesitamos el ponerle un láser La verdad es que cualquiera de los tres me gustó bastante Yo le voy a poner lo que es el 5MW de MIP Pero perfectamente también le podría caer excelente a este arma un 1MW Y así chicos daríamos por finalizada la clase de la Echo Las ventajas que me voy a poner para complementar la clase de la Echo va a ser en primer lugar lo que es un peso ligero Porque necesitamos siempre movernos rápido La ventaja de color verde sin duda me parece que es espectacular para este arma Así que yo recomiendo que se pongan un arrollador Aunque he de decirle que si eres una persona que le da completamente igual esto Puedes ponerte también lo que es una solución rápida Esta también le vendría brutal Y por último de color azul lo tenía bastante clarísimo Me voy a poner lo que es un silencio mortal También como todo el tiempo estamos en cercanas distancias con la Echo Vamos a ponernos lo que es unos picos de gravedad Ya que sería el más óptimo para utilizar Y así estaría todo listo para ir a Ranked Bueno, Fighting Range no es el mejor mapa para escopetas Pero bueno Ahí está Perfecto, controlamos el punto un poquito Que los compañeros se metan Mientras yo trato de defender Buen trophy, eh Vale, fallé Pero ya tenemos el primer FK en la partida Que bien Buenísima Hay alguien más adentro, eh Dios La que me he salvado, eh Buenísimo Eso sí, este arma es súper divertido de usar, eh Es que me encanta porque puedes spamear todo el rato Y ni se lo esperan morir tan rápido Vale, te estaba escuchando Ahí estás, perfecto Buenísima Te cargame esto un poquito Adiós No, 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 no Rápido, rápido, despeje el punto Buenísima, eh Tenemos UVA, UVA, lo despejamos por completo Si analicemos la partida en profundidad Podremos darnos cuenta de que realmente la Echo es un arma que funciona súper bien para hacer una escopeta Y es que por lo menos su punto más característico de manera positiva es que te permite fallar balas Sin preocuparte porque realmente puedes corregir rápido lo que es tu puntería para eliminar al enemigo Hay momentos en los que a veces un enemigo puede esponjear porque está muy lejos Pero en normas generales es un arma que me parece bastante completa Sobre todo para partidas de punto caliente Así que bueno, vamos a ver entonces en la siguiente partida que tanto reventó este arma Mucho pasos Vale, este era Doble fresca Mira este que me viene con el francotirador Vale equipo, ustedes tranquilos que yo les doy tiempo Es que me encanta este arma, eh, me encanta Cuido con B No, y me quitan la bendita King Ya te vi crack Ahí te escuché recargando Es que en serio este arma revienta mucho No, 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 no Vale este de espaldas Está lindo por B, eh, el perro, el perro, el perro Firulais Rápido que meterme yo solo en B con escopeta está un poco chungo, eh Ya les digo yo Vale, al menos nos lo llevamos Vale, captúrase, captúrase, captúrase Va, buenísima, despejamos, ah, pero nos hacen triple captura Qué bien Venga, va Adiós, ataque aéreo El mejor tropic que he lanzado en mi vida, eh Ya sé que me viste Sabía que sabías que estaba aquí Pero bueno, vamos a... Eh Pensé que estaba compañero Dios mío, qué susto Adiós Equipo Ya en serio me rehúso A perder una partida con este equipo Son mancos Pero llevo la escopeta y la verdad es que me encanta Te escuché Buenísima Tenemos B Hay otro Vale, buenísima ¿No vienen por aquí? No, por aquí Tremendo despeje Nos hicimos ahí en la jugada anterior Pero realmente espectacular Nah, chicos Que de verdad puedo decir Realmente buenísima la Echo Me ha encantado Me parece una de las armas más divertidas de utilizar Si le soy sincero Me encanta Me siento bastante a gusto utilizándola Y eso que no es un arma meta Así que digamos Porque se ve poco Pero bueno Quisiera saber en los comentarios ustedes Qué opinan de la Echo Qué opinan de este arma Ya que también es la primera vez Que la traigo al canal Por fin después de tanto tiempo Yo los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero muchísimo Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!